Y es primero, se acuerdan que uno de las personas que uno respeta ya por su gran trayectoria como médico y también como ciudadano siempre preocupado por lo que pasa en la sociedad y eso lo ha demostrado durante toda su larga vida de historia médica y de historia de ciudadano es el señor, el doctor José Joaquín Puey Herrera que advierte que deberíamos de ser bien cautos y mantener a raya esta situación de la pandemia hasta que aparezca la gran esperanza que es la vacunación contra este virus para así eliminarlo de la fase, no eliminar la fase de la tira, por lo menos quitarle el mote de pandemia de la gran contaminación porque todos sabemos que nuestro amado COVID quedará como un proceso infeccioso viral que va a tener sus altas y sus bajas, pero con la venia de estas vacunas podría convertirse en un proceso viral o una gripe estacionaria y llamar al país a seguir haciendo las acciones ya él le hizo una predicción y no se le hizo caso hace unos dos o tres meses y no le hicimos caso, por eso es que hago la acentuación de lo que acaba de decir Puey Herrera para que así las autoridades no bajen la guardia, no desvíen el asunto y nos pongamos en esto para así minimizar el proceso y la infección y la infectación de las personas con este virus o sea que me parece muy atinado su advertencia el día de hoy a las autoridades competentes de salud de que debemos seguir trabajando hombro con hombro la cooperación de la ciudadanía o hacer que la ciudadanía coopere ya que existen métodos legales donde podemos hacer que cumplan con las normas que emanan de los ministerios y de la OPS y la OMS para el control de esta terrible enfermedad que está afectando al mundo entero así es que les digo a las autoridades que es bueno escuchar y hacerse eco de estas declaraciones de un científico, de una de las personas más preparadas y que conoce muy bien la trayectoria de este virus que afecta el mundo entero así es que esa es nuestra primera intervención del día de hoy así es, mi comentario serio va en otro orden y yo debo recordar que nosotros en múltiples ocasiones en estos, qué sé yo, 12, 13, 14 días que lleva el gobierno de Luis Sabinader en un proceso de estructuración de lo que es el tren gubernamental porque ni siquiera todavía se puede decir que está estructurado completamente y es en el sentido de que nosotros hemos dicho que el gobierno, el mismo Luis Sabinader no puede darse el lujo de permitir que tan temprano se hagan ruidos pues ha sido imposible lograr impedir esos ruidos y el más reciente que podemos mencionar y es el asunto del nombramiento que se hizo del joven dirigente del PRM, Wellington Hanoff al frente del Instituto Nacional de Agua Potable y Napa y qué es lo que ha creado el ruido y es el asunto de que según las normas la ley que creó el Instituto Nacional de Agua Potable pues establece de que quien debe dirigir los trabajos de esa institución debe ser un ingeniero civil más sin embargo el dirigente del PRM, Wellington Hanoff, es abogado y tú dirías, bueno, para tú ser gerente o encargado de una institución no tiene que ser, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no tiene que ser un médico, lo que tiene que ser un buen gerente pero en este caso, en este caso de manera específica la ley te lo establece que debe ser un ingeniero civil que es lo que ha llamado la atención y es que se tenga que reformar de manera rápida y acelerada una ley para que Wellington Hanoff pueda ser encargado de INAPA y tal vez esto no ha sido lo que ha hecho el ruido o más bien, ciertamente esto es lo que ha hecho el ruido ahora, hay otras cosas que hay que hacer en INAPA para que esto pueda funcionar de manera como debe ser lamentablemente eso pasa a un segundo plano porque lo que se ha interpretado y de hecho es así es el hecho de que en este momento se reforme esa ley para que entonces Wellington Hanoff pueda ser encargado de INAPA en la República Dominicana y eso ha creado mucha incomodidad y reacciones en diversos sectores de la sociedad dominicana el hecho de que se haga este tipo de acciones yo creo que eso dice mucho y creo que es muy temprano para que el presidente Luis Abinader pues permita que se hagan este tipo de ruido tal vez porque no ha llegado la información correcta o lo han cogido de manera sorpresiva porque ese es uno, lo de Wellington hay otros ruidos que se han creado tal vez por hacer a tiempo informaciones que han llegado Sergio y amigos televidentes que han permitido la reacción pero por ejemplo decíamos nosotros el pasado jueves o viernes creo que era el asunto del plan social de la presidencia que se denunció de que se habían llevado el disco duro sin embargo posteriormente a esa información salió la ex encargada del plan social Iri Guava donde salió al frente a decir qué fue lo que pasó y ahí están las informaciones o sea que se hizo un ruido tal vez sin necesidad primero sin investigar así como también hay otro caso otros casos los reflejos de la prensa son unos 8 o 10 casos que han causado ruido a este gobierno de Luis Abinader del cual él no puede darse el lujo porque yo debo reiterar se han creado grandes expectativas en torno a lo que ha sido la estructuración de este gobierno de Luis Abinader donde se espera de que ciertamente cuando arranque pues puedan verse los resultados de manera positiva y esa expectativa y esa esperanza que se ha creado pues yo entiendo que bajo ninguna circunstancia se puede perder porque recuerden que lo último que perdemos es la esperanza Sergio Romero y amigos televidentes eso es así yo creo que vamos no debe de dejarse llevar o quizás no sé decirte tanto tiempo en la en espera que tan desesperado bueno no sé si no Gracias.